Bueno, muy buenos días, tardes, noches a todos y a todas. No sé en qué horario van a ver esta clase, como nos ocurre en esta nueva modalidad virtual que estamos teniendo que sobrellevar. Mi nombre es Juan Manuel Abad Medina, soy profesor titular de análisis de las políticas públicas de la Universidad Jauretche, y en ese marco hoy vamos a hablar de un tema central para entender las políticas públicas, que es la democracia. En líneas muy generales, como ustedes ya han visto en la materia, el Estado, ese gran instrumento que la modernidad ha construido para organizar nuestra vida social y producir como ese bien público central, que es el orden social, desarrolla sus acciones generando diversas políticas públicas. Estas políticas públicas pueden pensarse y analizarse de muchas maneras, en la materia sobre el final vamos a ver cuestiones concretas que hablan de cómo son estas políticas, pero hay una diferencia fundamental en base sobre qué tipo de Estado, y más aún sobre qué tipo de régimen político, estas medidas se aplican. Es decir, para hacer un ejemplo muy sencillo, cuando hay una autocracia, cuando hay un gobierno de un rey, como podía ser en la antigüedad o en la Edad Media, también se aplican políticas públicas para mejorar la economía del país, para mejorar su defensa, etcétera, etcétera, pero la posibilidad de que estas políticas fueran contestadas, digamos, masivamente, repelidas o discutidas políticamente, era bastante acotada, era acotado a algunos sectores, según el tipo de régimen político autocrático, desde una tiranía asiática de la antigüedad, con poder del faraón, digamos, tenía un enorme, era casi imposible que nadie cuestionara las decisiones políticas que tomaba el gobernante, hasta los modelos de feudales de la Europa de la Edad Media, donde sí había otros que podían contestar o discutir esas decisiones políticas, y por lo tanto esas políticas públicas. En nuestro caso, obviamente, nos interesa un régimen particular, un Estado particular, para analizar estas políticas públicas, que es el democrático. La democracia es un concepto muy complejo, es un concepto multívoco, se termina un conjunto distinto de significados, y es un concepto también muy cargado de valores, no es simplemente un concepto neutro, no es como cuando yo digo, esto es o no un Estado, que a uno le puede gustar o no, o esto es o no un sistema electoral. Cuando yo digo, esto es una democracia, estoy diciendo, también hay cuando yo hablo una carga valorativa, no es simplemente un sustantivo, también es un adjetivo, un adjetivo calificativo. Yo digo, esta es una universidad democrática, suena que es buena, este es un país democrático, suena que es bueno. O sea, la democracia carga muchos sentidos, por lo tanto, a veces es muy difícil poder definirla con exactitud. En términos históricos, como sistema político, como régimen político, entendamos que el régimen político es aquella parte, digamos, que vincula a la sociedad, digamos, con el Estado, es la vinculación que se da entre la sociedad y el Estado. En sistemas democráticos, el régimen político es aquel por el cual la sociedad define quiénes van a ocupar los lugares de conducción del Estado. No todo el Estado, como ustedes saben, el Estado hay muchos funcionarios de carrera, hay policías, hay empleados, hay médicos, hay militares, hay burócratas que escriben. El régimen político democrático define, a partir de la sociedad, cómo se van a ocupar los lugares de la toma de decisiones. Los presidentes, los senadores, los gobernadores, los intendentes, los que tienen que tomar las decisiones vinculantes. Los que, por ellos mismos, o las personas que han sido nombradas por ellos, ministros, nacionales o provinciales, secretarios de la municipalidad, sea el que sea, en nombre de ellos, van a aplicar, van a llevar a aplicar esas políticas públicas. ¿Cuándo hablamos entonces de este sistema como de la democracia? La democracia surgió hace aproximadamente 2.500 años. Fue una idea, una idea particular, una idea determinada, que surgió en medio de un mundo en el cual solo había autocracias. Cuando la democracia surge en algunas ciudades de la actual Grecia, en la costa del Maregeo, en Grecia, y lo que es Turquía, en las pequeñas ciudades de Estado, ciudades que se autogobernaban a sí mismas, una forma bastante común en la antigüedad de la Edad Media, en algunas de esas pequeñas ciudades empezaban a desarrollarse formas de gobierno que empezaban a llamarse democráticas. En un mundo, reitero, profundamente autocrático. En ese momento había emperadores, había faraones, había distintos gobernantes que tenían el conjunto de la autoridad pública. El emperador, en ese momento, la potencia hegemónica de Persia. El emperador persa era el que tenía el conjunto del poder y nadie podía discutir absolutamente nada. Antes de él había habido otros imperios, Babilonios, Asirios, etc. En un mundo en el cual lo que había eran autocracias. En ese mundo de las autocracias, en estas pequeñas ciudades que eran el conjunto de ciudades más o menos independientes, o bastante independientes, después que eran lo que ocupaban lo que fue la civilización griega, sería la actual Grecia, Creta, la Asia Menor, Sicilia, el sur de Italia. En esa civilización, cada una de estas ciudades fue desarrollando distintas formas de gobierno. Empezaban todas como monarquías, como autocracias, iguales a todas las demás, pero con el transcurso del tiempo, por la escala geográfica, por un conjunto de cuestiones civilizatorias que tienen que ver con el desarrollo de la civilización, que tienen que ver con empezar a cuestionar distintas cuestiones, empezaban a definir sus propias formas de gobierno. Las autocracias, tradicionalmente, y muchas hasta el día de hoy, Arabia Saudita, para poner un ejemplo, de un país que actualmente funciona como autocracia, que hay una persona que gobierna y toma todas las decisiones, tradicionalmente se apoyaban en un principio de legitimidad, que era legitimidad descendente. ¿Legitimidad descendente de quién? ¿De él o de los dioses? ¿Gobernaban en nombre de Dios o gobernaban en nombre de los dioses? Sea en el monoteísmo, sea en el politeísmo, cuando el faraón egipcio ejercía su tarea, lo hacía con un carácter divino. Por eso, rebelarse a él no solo era una discusión política, sino era también perder su próxima vida. Había una unidad entre la religión y la política, no estaban separadas ambas esferas. Por lo tanto, en general también, la máxima autoridad política era la máxima autoridad religiosa. Esa es la concentración de las decisiones. En estas ciudades se da el proceso por el cual se empieza a separar la política de la religión. Empiezan a hacer dos caminos distintos. Básicamente hay una obra muy famosa, que seguramente algunos de ustedes habrán escuchado alguna vez, La Odisea, La Ilía, de dos obras, La Ilía y La Odisea, de los principales, de los primeros poetas que tenemos en nombre, que se llama Homero, un griego que vivió supuestamente en el primer milenio antes de Cristo, que describe una guerra, la guerra de Troya, durante alguna película, quizás al respecto, y un personaje que era Ulises, que es un personaje que cuenta esa historia. Bueno, en el medio de esa historia hay un diálogo que Homero atribuye a Zeus, en el que Zeus, que era el máximo dios, Júpiter para los romanos, Zeus para los griegos, que era el máximo dios de la mitología griega, dice, pobres mortales, suelen culparnos de todos sus males cuando no se dan cuenta que son ellos los que lo provocan. Esta frase muy sencilla da inicio a un proceso que llamamos la desacralización de la política, en el cual, si hay una guerra, una invasión, una plaga, para la realidad actual o algo, ya no va a ser entendido por las personas como culpa de los dioses, porque nos portamos mal y los dioses nos castigan con un diluvio, con un COVID, con un no sé qué, con un no sé cuánto, o con una derrota, sino que es nuestra responsabilidad. Eso llamamos el proceso de desacralización de la política. La política se separa de lo religioso. Es un proceso que se inicia, reitero, 2.500 años atrás en estas ciudades, pero que va y viene de vuelta hoy en muchos países, hablamos de la guerra saudita, pero en gran parte de Medio Oriente, Irán y tantos otros, siguen unidas, lo político con lo religioso. Pero en este momento, se da esta idea que no. Los seres humanos empiezan a sentirse productores ¿de qué cosa? Del orden social, de lo que decíamos al principio. El orden social, cuando está unida la religión y la política, en esa autocracia que hablábamos antes, es un orden social que se entiende como un orden natural. O sea, así son las cosas. Hay gente que está arriba, hay gente que está abajo, los hombres tienen más poder que las mujeres, los de un color más poder que los de otros, los jóvenes menos que este, etcétera, etcétera. Ese orden es entendido como un orden natural, dado por la naturaleza, porque viene finalmente dado por Dios. Es Dios, o los dioses, el orden de las cosas, el que fija. Cuando uno empieza a ver, se empieza a desacralizar lo político, ¿qué significa? Que empezamos a entender que el orden es artificial, que el orden es una creación. La creación artificial del mundo. Nos damos un determinado orden, y podría haber otro. Entonces, ahí empieza lo que hoy entendemos como discusión política. Hasta entonces había que aplicar lo que decían los dioses, punto, venía el gobernante, lo hacía mejor, lo hacía peor, o un imperio, una ciudad, iba mejor o peor, pero iba la cosa. Cuando se toma esta decisión, de entendernos a nosotros, como los creadores del orden social, eso que hace el Estado, es el principal bien público que decíamos, que hace el Estado, un orden, ordena el conjunto de las dimensiones religiosas, comerciales, económicas, productivas, deportivas, culturales, generar el orden, esa construcción artificial del orden, es lo que genera el inicio de la discusión política. Y por lo tanto, bueno, si las decisiones ya no lo toma el que fue puesto por Dios, por ser hijo de tal persona, por haber nacido en tal lugar, o porque ganó una guerra, ya no es más Dios el que dice quien toma las decisiones, quien aplica, decide las políticas públicas. Si ya no es más así, ¿quién lo va a hacer? Y aquí empieza la discusión que nos llega hasta hoy. En algunas de estas ciudades, algunos decían, bueno, que las decisiones las tomen los más valientes. Una ciudad muy conocida también de esa época, Esparta, tomó la forma que se llamó la timocracia. Timo, desde la idea de valor. El gobierno, los valientes. Que sean los mejores guerreros los que tomen las decisiones. Otros dirían otra cosa, otros dirían otra cosa, y entre esos aparecieron algunas ciudades, las más conocidas Atenas, que decían, no, no. Lo más lógico, lo más racional, es que las decisiones las tomemos entre todos. Que nos autogobernemos. Y ahí viene la idea de gobierno del pueblo. Autogobierno. Demos, pueblo, Kratos, gobierno. Autogobierno del pueblo. La idea de democracia surge entonces con esta idea de gobierno del pueblo. Autogobierno. Obviamente una pregunta es, autogobierno, ¿entre quiénes? ¿Quién es el pueblo? Nunca el pueblo, lo que llamamos hoy la ciudadanía, fueron todos. Hoy, acá incluso en la Argentina, en pleno, ya entró el siglo XXI, los menores no son ciudadanos. Algunos residentes que no tienen los trámites, tampoco pueden votar en determinada elección. En todos lados siempre hubo, nunca hubo una ciudadanía realmente universal. Pero había ciudadanías más universales, como las que estamos viviendo ahora en muchos países del mundo, y ciudadanías mucho más acotadas, como la que existía en Grecia en ese momento, o como la que existía en Estados Unidos, Europa, en el principio del siglo XIX. Más allá de eso, obviamente en ese mundo, la ciudadanía muy acotada, quienes eran los que se autogobernaban, los individuos mayores, hombres, nacidos en Atenas. Y en muchas ciudades era eso lo mismo. Pero entre ellos, las decisiones debían ser tomadas colectivamente. Ahí surge lo que entendemos hoy como democracia. Un sistema muy particular, en el cual el principio fundamental es la igualdad. Entre esos que son iguales, no en todos, pero entre los que son iguales, los que son ciudadanos, todos deben tener derecho a tomar todas las decisiones. Por eso el órgano de funcionamiento central de la democracia era la asamblea, lo que hoy se llamaba la eclesia. El lugar donde se juntaban todos, discutían, debatían, si había que hacer la guerra a Esparta, o a Persia, o cobrar más o menos impuestos. La democracia surge en ese momento histórico con esta impronta. Un gobierno con fuerte principio de igualdad, y un gobierno que tenía desde el principio, cargaba una, digamos, básicamente, el gobierno de los muchos. Los otros gobiernos, la mayoría de los gobiernos de las ciudades-estados, los que gobernaban, los tipos de gobiernos que vivían en esa época, eran lo que hoy llamaríamos oligarquías. Eran gobiernos los ricos. Eran los ricos, los dueños de propiedades, de los barcos, etcétera, los que en general tomaban acciones. La mayoría de Corintios, la mayoría de ciudades griegas, funcionaban con este tipo de sistema. La democracia se enfrenta diciendo, no, no, no importa si sos más pobre o más rico, entre estos que somos todos, las tenemos que tomar las decisiones todos. Entonces hubo una profunda discusión en ese momento, pero bueno, no viene ahora el caso. Lo importante es que ese sistema dura poquito tiempo, 200, 300 años en esas ciudades, después es retomado parcialmente en la República Romana. La República Romana toma elementos de la democracia, de otro sistema que se llama aristocracia, digamos, hace como una especie de sistema mixto, para decirlo de alguna manera, funciona como tal, y durante el Imperio Romano se mantiene en forma de algunas ideas de democracia en algunos locales. Pero bueno, viene la Edad Media y esta discusión se termina. La Edad Media es el regreso de Dios, fuerte a la política, todas las películas que habían visto, todas las series, etcétera, hasta las que son medio fantasiosas, tipo Game of Thrones, nos muestran un mundo en el que la religión y la política vuelven a estar. El que tiene el poder, tiene el conjunto del poder. decide sobre mi vida actual, mi vida futura, y mis vidas anteriores, y todas las que hay. Siglos, y llega la modernidad. ¿Qué es la modernidad? Un proceso en el cual, de alguna manera, vuelve a darse, eso que se había dado 1500 años antes, la desacralización de la política. El siglo XVI, XVII, XVIII, lo que llamamos la ilustración, la modernidad, vuelve a darse toda esta discusión. Vuelve a ser, con esa idea, se van a poner al ser humano en el centro de la creación. Ya no es alguien creado por otro, sino alguien que tiene que tomar sus decisiones. La modernidad, entonces, cuando empieza a pensarse en términos políticos, de vuelta, ahora peleándose con los monarcas absolutos, que gobernaban por obra y gracia de Dios. Los reyes, grandes reyes, de la Edad Media, un Felipe II, un Luis XIV, gobernaban en nombre de Dios. Incluso hoy, con todo el tiempo que ha pasado, la jefa de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, es la reina de Inglaterra, porque sigue siendo la jefa de esa iglesia. Cuando se separa de Roma y dice, bueno, ahora la jefa soy yo. No es que pase a ser un obispo, un papa, no, es la reina. Se juntaban otras cosas. Obviamente ahora es simplemente simbólico, pero en su momento era real. Bueno, la modernidad se enfrenta a esto, discute con todo esto, y empieza a producir las formas actuales de gobierno. Estas formas actuales de gobierno, que empiezan la discusión en Francia, y se concretan con la Revolución Francesa y con la independencia de Estados Unidos, Estados Unidos se funda como un país separándose de un rey, no de un país. Cuando declara la independencia, como nos hicimos nosotros, la declaramos de Fernando, el rey de España, o en Inglaterra, lo mismo, se separa, pero en Estados Unidos se separa, no de Inglaterra como país, consistía como tal cosa, se separa de la corona, la corona británica. Cuando se separa de la corona británica, bueno, dicen, ahora cómo nos gobernamos. Y empieza a darse esta forma de gobierno en la cual se toman algunos elementos de la democracia clásica, pero con otros matices. Básicamente, la idea es de un gobierno en el cual el pueblo ya no se autogobierna, sino que elige a quienes van a gobernar. Como dice la Constitución Argentina, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Ahora, la idea de autogobierno ya no es como era la clásica, sino elegimos a quienes van a gobernarnos. De vuelta, cuando empieza este proceso, en Estados Unidos en 1810, 1820, 1830, Inglaterra, en esa misma época, Francia, etcétera, los que votaban eran muy, muy poquitos. Eran bastante más poquitos que los que se autogobernaban en la Atenas del siglo V antes de Cristo. Eran ¿quiénes? De vuelta, los hombres, propietarios, alfabetos, nacidos, etcétera, etcétera, etcétera. Especialmente, o sea, un sufragio que llamamos sufragio censitario. Uno votaba o no, sufragio, si el censo decía que era hombre, que era mayor, que tenía propiedades, que sabía leer y escribir, que bien decían ese lugar, eran muy poquitos. Pero así empieza esta forma de gobierno que tenemos hoy en la actualidad. Que después se va difundiendo básicamente de dos maneras. En algunos países, en algunos países manteniendo a los viejos monarcas, ya con una función más simbólica, como el caso que decíamos antes de Inglaterra, y en otros países reemplazándolo por una autoridad electa, un presidente. Que puede ser un presidente que toma todas las decisiones, como es el caso argentino o el de Estados Unidos, o un presidente que hace el rol parecido al de la monarca, o el del monarca, que hay un primer ministro que toma las decisiones. Por ejemplo, en Alemania. En Alemania hay un presidente que ninguno de ustedes conoce, y hay una primera ministra, Angela Merkel, que es realmente la que toma las decisiones. Son las dos, más o menos las dos grandes formas que juega tomando lo que hoy entendemos por democracia. La discusión acá está, entonces, en cómo vamos a definir la democracia. porque muchos autores, y ahí les recomiendo que lean con mucha atención el texto de Guillermo Don, el que fue mi maestro, el principal politólogo argentino sin ninguna duda, que murió hace aproximadamente diez años, y este es uno de los textos que ustedes tienen en sus últimos trabajos, señala con claridad que muchos autores dicen que la democracia es simplemente el sistema por el cual el pueblo, los ciudadanos, eligen a quienes van a gobernar. Es lo que llamamos definiciones minimalistas de democracia. Para que uno diga que un sistema es una democracia, bastaría con que uno se fije, que se dan elecciones que tienen que ser razonablemente disputadas, no simplemente un invento que gobierna para legitimarse, y que tiene que haber varias opciones y que la gente va y vota. Estas definiciones minimalistas de la democracia, minimalistas en el sentido de pedirle poco para definir que es una democracia, siempre ha estado en cuestión. Y como bien señala Guillermo Dono en el texto, son menos minimalistas los que suponen. ¿Por qué? Porque si uno dice que para que un sistema sea democrático la elección tiene que ser razonablemente competitiva, decir esto solo ¿qué supone? Que los que van a competir tienen que tener la capacidad de competir. Entonces, por lo tanto, que no haya uno que tenga todos los recursos y el otro nada. Si uno dice que esa elección tiene que ser razonablemente competitiva, tiene que decir que esa elección no va a ocurrir una vez y después que perdió fue. No, que tiene que repetirse en el tiempo, tiene que tener continuidad a lo largo del tiempo. Si uno cree que en esa definición mínima los que votan deben poder tomar todas las decisiones que veamos correctas, debemos tener libertad de opinión, libertad de prensa para poder enterarme de lo que ocurre. es decir, por abajo de estas definiciones mínimas de democracia, siempre existe un conjunto de derechos que hacen posible que lo anterior se dé. Y eso que centralmente nos pone Guillermo en este texto. Para que la democracia funcione, no basta que el régimen sea democrático, hace falta también que el Estado sea democrático, que funcione lo que llamamos un Estado de Derecho que le garantice a esos individuos que van a votar o ser electos determinados derechos que, por ejemplo, como lo dicen en el texto, sin hablar de temas actuales, porque todavía cuando él habló no estaban en boga, a un candidato que pueda ganar, el presidente de turno no lo agarra y lo mete a preso y no compita más, porque ahí no hay forma de elegir. Está hablando un texto de Guillermo Donnell de hace bastante tiempo. Es decir que para que exista una democracia en que cuando uno tenga el derecho real de votar decidiendo y de ser electo, tiene que dar un conjunto de condiciones garantizadas por el Estado de Derecho que hagan que esto tenga sentido, que estas personas que van a votar ocurran. ¿Y por qué es importante este tema? Argentina en su historia, como ustedes bien saben, tuvo muchos momentos de democracia y autoritarismo, pero también hubo momentos de pseudo-democracia o de cosas que parecían democracia pero no lo eran. Argentina ante hasta la llamada Ley Sespeño, que es una ley de sufragio efectivo que se llamaba universal en ese momento que dejaba nada más y nada menos que el 50% de la Argentina fuera de todas las mujeres en ese momento. Algunos la siguen llamando sufragio universal, disparate, el sufragio universal masculino en todo caso y tampoco el universal. Pero bueno, no importa. Hasta esa ley y un conjunto de leyes que se votaron entre 1912 y 1914, la democracia argentina era una democracia resaltando el entrecomillado. ¿Por qué? Porque el voto era público, es decir, uno iba a lugares y decía yo voto por tal, en general delante del comisario y del actual alcalde, si decías alguna cosa quizás no te iba demasiado bien, o sea, no había secreto, era público, los padrones se armaban para cada elección, o sea, había una gran posibilidad, una enorme posibilidad de fraude, con lo cual, si uno se queda con una definición estrictamente mínima, bueno, esos presidentes eran presidentes democráticos, pero con meterte un poquito más, lo que veías ahí es que no estaba garantizada la verdadera posibilidad de competir. Prueba de eso es que el partido que finalmente cuando hay elecciones libres, debidamente constituidas y competitivas, como son las 1916, la Unión Cívica Radical, ese partido antes de eso se presentaba y perdía, o directamente ni se presentaba denunciando fraude, porque sabía que la elección de elección tenía muy poco. Después, en la historia argentina, cuando viene el golpe contra el peronismo en el 55, también había una especie de democracia en la cual había elecciones, eran competitivas las elecciones, pero uno no podía competir. ¿Quién era ese uno? El partido mayoritario. Entonces, ganaba un presidente con el 20% de los votos, con lo cual, tampoco era, en sentido estricto, una democracia. Entonces, cuando uno piensa en la democracia, ¿qué tiene que pensar? Tiene que pensar que es un régimen político determinado que señala que se debe acceder a los cargos públicos mediante elecciones debidamente constituidas, competitivas, bastante igualitarias, no del todo, porque siempre hay que tienen más recursos, más poder, pero no tienen que ser brutalmente desigualitarias, para acceder a esos cargos que cada ciudadano o ciudadana también debe, no solo es el derecho de poder votar, sino también el derecho de poder ser elegido, ser electo, con lo cual cada uno también debe tener cierta capacidad de poder participar, independientemente de que esté mal en términos sociales, económicos, etcétera, poder participar. Ese régimen político vinculado con un Estado de Derecho que qué es? Que es un Estado que se autoobliga a sí mismo a respetar esa normativa jurídica. Ese sistema jurídico que ha construido el Estado se obliga a respetarlo y no es que lo respeta a veces sí, a veces no. De vuelta, si en un país hay elecciones, todos se pueden participar, pero el candidato que no me gusta, yo puedo agarrarlo por otra causa, como dice Guillermo en el texto, y lo meto preso, pierde muchas cosas, ¿no? Hay bastante dificultad. Entonces mirá, bueno, pero esto ocurre, ¿no? Recordamos lo que pasó en el caso Brasil, que el candidato que más medía en las encuestas por otra causa, un se lo corrió y ganó otro. Y acá está la cuestión importante. La democracia nunca está inacabada. Es un proyecto que no tiene límite, no tiene fin. O sea, siempre hacen falta más derechos para garantizar que se cumple ese sueño democrático. Siempre lo que hace falta, uno tiene que ir viendo en cada contexto particular, donde ocurren hechos como este que yo les decía recién, no se deja participar al partido más votado, obviamente ahí no hay democracia. Donde ocurrían como en Argentina, que el fraude era masivo, tampoco hay democracia. Después, la mayoría de los casos uno lo encuentra en los grises. Hay elecciones claramente democráticas y elecciones que se alejan bastante de eso. ¿Qué hace más o menos democrática una elección? Básicamente la igualdad. Volviendo a la idea originaria de los griegos en ese momento, lo que hace genuinamente democrática una elección y por lo tanto un régimen y por lo tanto a un país, es justamente ese nivel de igualdad. Cuanto más igualitario es un país, más probable que se puedan dar todas las precondiciones para que la democracia funcione. Que todos podamos votar con absoluta libertad, sin estar cercenados, que haya más fuentes de opinión, para que no haya una sola visión y no tenga más información que esa. Que todo aquel que quiera postularse no sufra porque lo apriete ni nada para hacerlo. Cuanto más igualdad haya, más probable, más posible que esta idea de democracia se concrete en acto. O sea, se haga en la realidad. Cuanto más desigualitarios son los países, cuanto menos derechos garantizan, cuanto más arbitrariedad hay en cómo se aplican esos derechos, más difícil es que eso yo pueda entenderlo como democrático. Esto sería un poco la idea central. Obviamente hay autocracias claras, no hay discusión, no habla de Arabia Saudita, nadie va a discutir si eso no es autocracia. Hay alguien, un sultán que gobierne y gobierna porque lo puso Dios y punto. Me va a discusión, ahora gobierna el hijo en nombre de él, pero lo mismo, digamos. Y después hay democracias que funcionan perfectamente, ¿no? Siempre cuando los politólogos nos preguntan, los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, son los que más se acercan en términos de lo que hablamos antes, igualdad, etcétera, etcétera. Y después el medio, como ocurre todo en la realidad, hay muchos grises. ¿Qué tengo que tener yo para definir entonces con alguna claridad qué es la democracia? Bueno, ver, en primer lugar, que esas elecciones ocurran, sean competitivas, etcétera, etcétera, y mirar un poco el caso para corroborar que efectivamente esto ocurre porque todos los que quieren postularse pueden hacerlo, porque todos quieren votar a uno, o las que quieren votar a uno o a otro pueden hacerlo, etcétera. Es decir, trabajamos una definición, pero es una definición que como dice Guillermo en el texto, es un poco inacabada, porque no es que uno tiene, digamos, cuál es el límite de esa igualdad, no es tan preciso, uno tiene que verlo en el contexto específico. Incluso en muchos países uno puede ver de repente que hay una elección que en términos nacionales es bastante democrática porque había libertad, etcétera, pero de repente va a algún lugar del país, a alguna provincia, a algún municipio, y se encuentra que ahí tanto no se da. En ese lugar los medios están concentrados totalmente y no dejan otras opciones, que el poder del actual gobernante es tan fuerte que casi nadie se puede presentar, que los opositores sufren persecución judicial. Por eso, siempre hay que estar muy abierto, pero para verlo siempre, como dije antes, el tema central para este régimen político particular que llamamos democracia es el de la igualdad. Lo más fácil es ver cuál igualitaria, para ver qué tan democrático no es una elección, qué tan democrático no es un régimen político, qué tal igualitaria es una sociedad. Cuanto más igualitaria es, probablemente más democrática sea, y a la inversa, cuanto menos igualitaria sea la sociedad, más concentración del poder mediático, financiero, económico, cultural, todos, no estamos hablando partidarios, todos, no estamos hablando de lo en particular, probablemente menos lo sea. Bueno, esta es la idea central, espero que les hayan servido estos conceptos, obviamente lo importante es que lean y miren bien los textos, pero bueno, ya nos vamos a volver a ver en esta modalidad y espero que no demasiado tiempo nos podamos ver en persona allá en nuestra querida Universidad de Campo Pobreche. Muchas gracias.